Bueno, hace 5 años empecé con esto, al principio quería ayudar a chicos con capacidades diferentes, pero después de estar 24 horas con ellos, no llegan a entender y te empieza a molestar mucho con ellos y no sabes con qué desquitarte. Y ahora, frente a todos ustedes, lo admito, llegué a golpear muchas veces a esos chicos y les pido mis disculpas, sinceramente. Habernos sido para mí con esta condición nunca ha sido lo que he querido porque siempre he visto que siempre me han tratado diferente en todo lado, pero sobre todo siempre he visto que mis papás han tenido un poco más de consideración conmigo, pero nunca he querido tampoco ser una carga para ellos porque es bastante difícil, sobre todo con la familia, que siempre te desean por qué sí, por qué no y por qué sigues vivo. Gracias.